al puente, y la que tenga menos mal brazo o la que tenga el cable más largo es la que está más cerca del brazo, entonces esta seguramente es la del brazo, en fin, vamos a pasarle, vamos a pulir y encerar esta área, esto, esto, de abajo no, trae un espuma haciendo la función de resorte, entonces vamos a hacerlo de los lados, de los lados de acá también, y de los lados de acá, a ver como queda, vamos a pasarle el polish, este es el que yo uso, ya lo he echado, igual hasta le estoy haciendo publicidad a la marca, pero no me importa, no me importa, iba a comprar el rojo, el más abrasivo, pero este está bastante bien, y con esto me ha dado un buen resultado, por día de hoy, vamos a ver, ok, ya, eso negro que ven, propio de las cuerdas, ha sido tanta la fricción que ha dado, cuando se toca con slap, con slap, y esta es la del, la del bridge, ya, ya, ya es un espejo, y falta la encerada, obviamente, que bonito, que lindo, bueno, y la otra, el primero es de arriba, pues tiene su acabado totalmente normal, no tiene, ni menos, ni más, y acá es plástico completamente, liso, y por acá, liso, y acá, igual, de los dos lados, y ya me cansé, ya, 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 fueron, desde las seis de la tarde, hasta ahorita que es la una de la mañana, ya, uno cree que, que es un trabajo bien facilito, igual, es bien tardado, y más porque hay que estarle dando, y dando, y dando, y dando, y si uno no es, lo suficientemente paranoico, y obsesivo, ay, apagué la compu, y obsesivo, como por aguantar, trabajo monótono, como yo lo hago, no lo hagan, buenos días, sigo mañana, ah, que bien dormí, dormí, dormí cansado, como dice Manuel, ah, bueno, vamos a, 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 a continuar con la reparación y restauración desde debajo, los Strap Buttons, vean la oxidación, absoluta, no hay nada de brillo, y de hecho, no escucho mi voz, estoy escuchando música de una forma, con mi MP3, de hecho, es más, lo voy a presentar, voy a hacer video de él, incluso, está la música, solo que le puse ahorro de energía, es una pasada esto, y, ayer me compré unos audífonos, no muy malos, no muy buenos, Panasonic, y, que pasada, de hecho, mis audífonos de este, ya valieron, son los que vienen con, con los de fábrica, este, sonaban bien, pero no tan chillos, como alguno que uno puede comprar de, un poquito más de precio, y, pues, costaban 100 pesos, este me costó 600, y es un chingo, me da de cosas, ya, veo video de eso, pero, mientras vamos a enfocarnos en esto, para restaurar los Strap Buttons, con, sacarle brillo a ese torneo, tenemos un poquito la toma, pues, vean, ya es otra cosa, completamente distinto, creo que he repetido, completamente distinto, muchas veces, ahí está, Nice, 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 estoy escuchando a The Gazette, bueno, ah no, ya, ya llegó aquí el, 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 el perro, porque, cada que grito algo, se pone loco, y quiere pelear, quiere jugar, y, ya, ya quedaron las muelitas, ya brillan, y, no es truco, no es truco, o sea, no la, no la, no la puse aquí por truco, ya están a las 5, no estaban tan mal, pero, si, tenían mucha mueve, y, bueno, vamos a seguir con los tornillos de octavación, si lo vemos, por ejemplo, este, pues, está en el culo de elefante, muy, muy, muy percudido, entonces, usamos un poco de TARNY SHIELD, mientras escucho Holy Wars, ay, Holy Wars de Megadeth, puta, hace años que he escuchado Megadeth, y, algo muy conveniente es, tallarlo así, así no se jode uno tallando así, contra gravedad, yo tengo todo volumen, creo que, ojalá puedan escuchar de fondo, y, algo muy心ín, qué tal, qué tal, qué tal, vas a limpiar otro, My master plan Don't look now To West Royale You're a real plan Hollywood Puta, ese es lo de Marty Friedman Qué discaso Brought to you, please Ya ni me acuerdo de los lyrics No, estoy guacheando A ver Ok, vamos a seguir Iba Iba Que iba a ser Ya se me olvidó Por andar cantando Que mataron a mi esposa Y a mi bebé A ver, acabamos los tornillos Vean El brillo Estoy escuchando una canción De Tony Hawk Que venía en el de Tony Hawk Que No se ve tan chido aquí ¿Por qué? De ese por la sombra A ver No se por Ahí está, bueno Ahí se ve mejor ¡Sig Chesquiel! ¡Sig Ches! ¡Sig Chesquiel! ¡Sig Chesquiel! ¡Sig Chesquiel! Puta, qué buen juego Tony Hawk Ahí se ve mucho mejor Pero ya quedaron los cinco tornillos Ahora toca el turno De los tornillos Que van apretando el puente Al cuerpo Son seis Dos Tres Cuatro Cinco Seis Son seis exactamente Y lo mismo Hay que sacarles brillo O sea Se ven Se ven luego Luego Que están del culo Amigos Acompáñenme Un viaje a ensamblar El trémolo Vamos a ver Es que Ah claro Ahí está Estoy pasando Este Canciones en mi MP3 Como ya dije Y rompiéndole los oídos Es muy probable Y A ver Espérenme Déjenme ver Si todos los tornillos Son exactamente Iguales de tamaño No No son iguales Qué puta suerte Que vi eso Haceme un mundo De caramelo De aire con algo Son tres pequeños Dos largos Pues los largos Debe ser Estos dos Este y este A ver Estos son los largos Que si Tiene Tiene lógica Ajá Ok Ahora Van los Resortes Y los resortes Son iguales Hay que ver eso Tres Iguales Cuatro Iguales Pues todos son iguales Ok Entonces Ah Falta otra cosa Acabo de Aquí están todos Los Los pernitos De altura De cada uno Un saludo A mi amigo Carlos No Cristian Claros Claros O claros No sé Estoy chateando Ahorita Ahorita Con el Este Entonces Vamos a armarlo Hay que Ver solamente Hacia donde van Entonces Es lo que vamos a hacer Ahorita Ya He dejado de escuchar música No No quiero No quiero ahorita Este El mp3 No quiero ahorita Distraerme En cantar Y En gritarles Pero Ya tenemos el puente De hecho Ahorita que estaba grabando Ahí está mi cara De imbécil Ahorita que estaba grabando Ahí está la cámara Mira Me di cuenta Que estaba poniendo mal Los tornillos Los largos van acá Son dos Y los cortos Van acá Eso se ve Por La figura Donde Corre El riel Así es Y bueno Vean Esto es un puente Limpio No mamadas Bueno Vamos a conseguir A ponerle sus Slavijas Y acá están Con su respectiva Roldana La Roldana Realmente no requiere Que se limpie Pero Vamos a limpiarlas También Están un poco Percudidas Ahí está Vemos un poquito La La perspectiva Ven Estos son los tornillos De las clavijas Que Van atrás Están Oxidados Horrible Horrible Está verde Se alcanza a ver El verde Qué horror Vamos a limpiar Aquí está otro Y el otro acá Es una maravilla Soy Jesucristo Continuamos De la llave El brazo Bueno Del dado De 15 milímetros Ahí está 15 milímetros Para Las tuercas centrales Y ya está Sigamos Trabajando en la mesa Ah Esta es mi caja De herramientas Veanla Puro dado Automotriz Que también sirve Para Las liras Recomiendo Ampliamente Tener uno Eso lo conseguimos En nuestra Una oferta Dos de estos Por El trabajo De Polished Que le hice ayer Qué bonito Se ve Y hasta Aunque me escucha Muy gay Me vale Me vale Un pito parado Se ve Poca madre Es un espejo Y todavía falta La cera Y de hecho Tengo que ponerle Otra O sea Darle otra capa Para que Se vea mucho mejor Fue una ayer O sea Una de Polished Le voy a dar otra Pero Lo que nos atañe Ahorita Es esto Ya están limpios Con un brillo chingón Vamos a atornillar Los dos Strap buttons Perdón que se mueva la cámara Tanto es que Acabo de pedir ahorita A la tienda Una coca Y unas papas Porque ya Ya muero 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 de hambre Con eso de la dejada De fumar Y Pues bueno Vamos a meter palillo Que Ahorita los De hecho Lo estaba Buscando Aquí tenemos palillos O mondadientes De madera Y Metemos Rompemos La finalidad Es que Entre a presión Y después Rompemos Ya de esa De esa manera Ya tenemos Bien el Bien taqueteado Esto es un taquete Para después Meter el El Tornillo Igual acá Aquí va el otro ¿Dónde está el orificio? Aquí Está del lado Ok Y esto Les van a durar Años Años Y este trabajo Es para Que al rato No les vaya a dar un susto Cuando tengan su Talí O estén tocando De pie Y por el Mismo Peso del bajo Sopa Soquito Loki Que se les vaya a caer Ya se jodieron Se jodieron la existencia Y si no es un bajo De ustedes Ya se jodieron La existencia Con una De Este otro Sigamos en un rato Estos van atornillados Con una fuerza Descomunal Brutal Hay que darle Golpecitos Como para que Medio entre Y ya una vez Un poquito dentro Ya empieza Solito A dar vuelta Ahí se ve Mi cara Parte de mi cara Y ahí se ve En el reflejo En la cámara Y obviamente Está muy duro Y mejor que esté duro Mejor Y esto Como dije Va apretado Con una fuerza De Troy Aikman De Emmett Smith De Thorn and Thomas Estoy diciendo Por los jugadores De fútbol americano Que yo también Seré fútbol americano De Ay ¿Cómo se llama este? De los Patriots John Elway A no Ese es de Denver Creo Denver son Patriots No Los Patriots Son de Nueva Inglaterra Y de Denver Denver Ah ¿Cuál es de Denver? Los Esto El caballito No A ver Denver Denver Los broncos Los broncos de Denver Híjole Ya se me estaba yendo Bueno Ahí está Bien apretados Los dos Este y este Que acabo de apretar Hace rato Ok Estamos a punto De Ok Vamos a poner El puente El puente Pero Con sus Respectivos Tornillos Y estos tornillos La gente dice ¿Para qué son? Bueno Para saber Que un tornillo es de madera Es por esta área No está la cuerda El tornillo está acá arriba Y aparte Acaban en punta Y esto es para que vaya Abriendo madera por dentro ¿Vale? Y como yo recuerdo Cuando quité los tornillos Que están muy Pero muy Flojos Hay que Taquetearlos O sea En cada uno de los Orificios Hay que meter Taquete Como lo hicimos en los Strap Buttons Igual Acá Acá Meten Y adentro Truenan Y así se siguen Con todos Y cada uno Ahora Porque yo he dicho En todos Y en cada uno De los videos Que he hecho Cuando reparo O Restauro instrumentos Que Esta tierra Al menos Cuando esté aquí Que es la del puente Tiene que estar forzosamente Porque si cae algún rayo Se va la luz Hay un corto circuito En el área Donde estén Tocando En casa O en un bar O ensayando O lo que sea Pues Va a ocurrir De que La electricidad Se va a agarrar Áreas Que Que Tengan simplemente metal Dice Ah bueno Aquí metal Por ahí sigo Y Si esa Carga eléctrica Sigue Por el puente Y por las cuerdas Y ustedes están tocando O están agarrándolas Se quedan ahí Se mueren Es muy peligroso Cuando no tienen Este cablecito Que es la tierra Que ya dije Entonces tengan Mucho 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 Pero muchísimo Cuidado De que Esté presionando El puente Así La tierra Que está aquí Dale Ahora Pues me van a tener Que aguantar En lo que En lo que yo Atornillo Dios santo He utilizado Toda mi fuerza Brutal Para Atornillar Y es que Que buena Cansada De brazos Y que buena Forma de ejercicio Ahí está Puente atornillado Hasta adentro Como Dios manda Ahí está Lo están enseñando mal Y bueno Vamos a proseguir A No sé A ver Ahorita Que se me ocurre Yo creo que Soldar Toda la electrónica Ya sé Ya sé Lo que voy a hacer Se acuerdan Ayer que les dije De las pastillas Este Mejor Vamos a Medirlas A ver A ver Cuánto Tienen de resistencia Yo estoy seguro Que La roja Es la del brazo Que es el cable más largo Tiene que atravesar más madera Y más cuerpo Y esta verde Es la del bridge O la del puente Entonces Yo como soy un maestro En cortar cables Hay gente que corta el cable Así Acá Yo voy a tratar De evitar eso Porque Es peligroso Muchas veces Uno trata de hacerlo Acá La usanza Pues como muchos electricistas Lo hacen Y acaban rompiendo el cable Yo Trataré de no romper Tanto cable Y este Este es un cable Flexible Por lo que estoy viendo Entonces Ya me lo conozco Ya sé Ya sé Cómo Cómo reacciona Ahí está Cable shield Braided Bueno No tan malo No tan bueno Y Déjenme ver Separamos Cables Y de hecho Es buena pastilla Y buen cable Porque Tenemos Ahorita la enseño Esperen Déjense Paro bien las tierras Es bien importante Separar Tierra de señal Siempre Basta un pequeño Cablecito De tierra Que se filtre O se Cole Cuele o cole Eh Da igual Que se mezcle Mejor dicho Con la señal Para que ya No exista Y Una lectura ¿Vale? Entonces A ver Vamos ahora A A A Estos Que son las Hot Hot O Signal Y estos Al ser más Delgaditos Es de Un poquito Más de cuidado No Esta Gita Mit Est Uff Que son las Tenden Hasta Tenden Otro Más de Un poco No Tenden Gracias.